¿Cómo inició este comercio? ¿Cómo arrancó? Si este es el lugar original. Bueno, mi abuelo, que era italiano, tenía un negocio de venta de variedad de construcción. Él empezó más o menos en los años 30 y bueno, después los hijos de él siguieron en el rubro y yo de alguna forma me fui metiendo también en el rubro y bueno, llegamos hasta hoy. El negocio original estaba en lo que es hoy Larralde y Balvin. Ahí estaba. ¿Encargado de este local? Sí. ¿Además de este local tienen otros? No, 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 seguimos con este. ¿Cuál es el mercado más fuerte de materiales belgrano? O sea, ¿ustedes venden a obras o a profesionales? Sí, básicamente sería a obras y lo que pasa que, bueno, el tema de las obras es participar también en parte en lo que es la construcción. Y, digamos, para poder tener un poco más de peso dentro de, digamos, la demanda que puede llegar a ver. Bueno, básicamente es eso. Pero también estamos orientados a algo que sea más rentable. Yo lo que hago son dos tipos de negocios. Que es el público, digamos, el público minorista. Ya que, bueno, hubo bastante discusión en la zona. ¿Vendedores en la calle o solamente funciona en el comercio? No, no, tenemos, nosotros funcionamos en el comercio, en este negocio fujiéramos en el comercio solamente. A la hora de, ¿por qué vos crees que a la hora de comprar en este rubro al que ustedes se dedican, eligen a materiales belgrano? ¿Qué es lo que tienen materiales belgrano que se inclinan por ustedes? Yo creo que es la cordialidad, la antigüedad, hace 30 años que estamos acá, desde hace 30 años, la confiada. Es decir, no tendremos problemas y la velocidad de entrega. ¿Cuántos empleados hay en la empresa? Actualmente, tres. ¿Cuentan con página web, Eduardo? Hay una página que nosotros pertenecemos a un grupo, que se llama Grupo Unido, y ahí tenemos una página. ¿Comicilio? ¿Contan con un cambio propio? Sí. Sí, ahora estamos tratando de tercerizarlo. Ajá. Porque parece que es más efectivo. El primer semestre que ya pasó, ya van casi dos meses que transcurrió. ¿Cómo, cómo...? Sí, es un año... bastante atípico. No sabría bien cómo definirlo. No sabría bien cómo definirlo. Digamos, digamos, de nueve a diez, sería un siete. O sea, con colegas en la zona, ¿cómo te llevas con ellos? ¿Cómo va la relación? Sí, bien. Bien, bien. No tenemos problemas. ¿Y el acompañamiento de los proveedores, Eduardo, o sea, los que nos acompañan a crecer, hacen capacitación con proveedores, o no estiran a hacer capacitación? Sí, sí, lo que pasa es que tampoco, la verdad, tampoco tengo mucho tiempo, digamos, no hay mucho tiempo para poder, este, para, digamos, poder invertir en ese tipo de cosas, ¿no? Sí, 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 sí. De alguna forma estamos, este, digamos, apuntando hacia... no sé si es... no sé si es uno apunta a crecer en forma indefinida, creo que es lo que uno trata de buscar un equilibrio, de saber cuáles son los límites y bueno, de alguna forma tratar de ir adaptándose a las realidades que fueron pasando qué sé yo pienso que a veces pasarse o querer hacer algún tipo de cosas también está en desarmonía con lo que es la vida de uno creo que hay un equilibrio y creo que de alguna forma hay que tratar de que todos que podamos convivir todos tanto todos los comercios simplemente eso